Acá ponemos normal los datos del mismo. Yo siempre recomiendo que el usuario sea o la cédula o el correo electrónico. Acá la contraseña siempre debe ir con símbolos, mayúsculas, minúsculas y números. Acá tenemos un listado donde aparecen los nombres de los cursos y acá los nombres de los grupos. Voy a adicionar a DRCP para que puedan también hacer la prueba y acá al grupo de ITEA. A medida que vayan añadiendo acá más cursos, van a ir apareciendo en esta parte. Si en algún momento tienen esto muy lleno y necesitan que no se vea, por ejemplo, eso lo van a subir a un usuario y acá abajo les aparece información. Solamente es borrar y no se les va a perder esta selección. Acá en la hoja que necesitamos vamos a archivo, descargar, punto CSV. Él solo nos va a descargar esta hoja, no nos va a descargar la hoja donde tenemos cursos. Está acá en el aula, ya vamos a la parte de administrador del sitio. Acá vamos a usuarios, subir usuarios. Acá vamos a cargar el Excel que acabamos de descargar. Siempre vamos a pasar acá que sea coma. De resto no tocamos pues nada más en esta parte. Acá sean usuarios, o sea, pueden estar creados o no creados, lo más recomendable es hacer acá una configuración extra para evitar que de pronto, como este usuario que dice dirección duplicada, pues nos salga un error al crear. Porque él por defecto nos va a subir los usuarios nuevos. Acá en tipo de subida siempre lo cambio y le doy agregar nuevos y actualizar usuarios existentes. Y acá en detalles de usuario existente le doy rellenar datos ausentes. Solamente tocamos esos dos campos, tipo de subida y detalles de usuario existente. Y ya le damos acá en subir usuarios. Y acá ya nos da el OK de que el usuario quedó matriculado en RCP básico en el grupo de ITEA. ¿Cómo lo validamos? Dando clic acá. Y acá nos aparecen los cursos en los que está registrado el usuario.